¿Qué pasa si la gente no le da bonilla? ¿Qué pasa si la gente no le da bonilla? Yo voy al zoológico y en el zoológico estaba la jaula de los leones. Están los leones dando vueltas, comiendo, desgarrando un cacho de pata de vaca que les tiraron para comer. Entonces yo tengo vitajón en Dios, yo confío en Dios, lo quiero mucho y él me quiere mucho a mí, etc. Yo puedo entrar a la jaula de los leones y no me va a pasar nada. ¿Yo confío en Dios? ¿Me va a salvar de cualquiera? ¿Qué te pasa? Entonces yo entro a la jaula de los leones y los leones tienen hambre y no soy el cuidador, etc. ¿Dónde voy a terminar? Probablemente en el estómago de algún león. ¿Dónde está tu vitajón? ¿Dónde está tu confianza? Bueno, ahí hay un error muy importante. El error importante es, está prohibido confiar en un milagro. Es una la ja, está prohibido confiar en un milagro. Y próximo paso, más cerca de nosotros, porque uno puede decir, bueno, milagro, yo qué sé, suena raro. Pero más cerca de nosotros todavía, está prohibido ponerse en peligro. La Torah dice, es un pozo, es un versículo, es una mitzv, de la 613. No me acuerdo, las dos palabras vienen primero, pero no importa. Hay una obligación de cuidarse. Mucho. Me oit, mucho. Por ejemplo, ejemplo tonto, pero es un ejemplo de la la ja. Tonto quiere decir, claro, concreto. Si hay un puente que está débil y se está cayendo, tenés prohibido por la Torah caminar por ese puente. Está prohibido. ¿Por qué? Y porque es peligroso. Está prohibido poner la vida en peligro. Este punto número uno. Entonces, hay una enfermedad más grave, menos grave. Yo no soy médico, así que yo no puedo discutir este tema. Pero hay una enfermedad concreta, hace dos años que está dando vueltas. Y acá viene el segundo detalle que yo lo escuché hace poco esto. Y me pareció fantástico, una forma tan simple de verlo. ¿Te acuerdas la toira? No estoy hablando de la medicina mundial. ¿Te acuerdas la toira? La mayoría de los médicos, gente que estudió del tema, dicen que hay que vacunarse y hay que cuidarse. ¿Existen médicos que dicen que no hay que vacunarse y no es necesario cuidarse? Sí. ¿Son la mayoría? No. Claramente no. La toira dice, ah, carerá, biblia, atais. Vos tenés que siempre seguir a la mayoría. ¿Qué quiere decir siempre seguir a la mayoría? No malinterpretar. Tampoco me venga con tonterías. Si todos los seres humanos se ponen a matar gente, bueno, para, la toira dice que no se puede matar gente. Ay, seguía la mayoría. Si para, contra la toira no voy a seguir a la mayoría. La toira dice que no se puede matar. Yo no voy a matar. Ah, todo el mundo está matando gente en la calle. A mí no me importa. Yo no voy a matar a nadie. Ahora, en este asunto, no es algo que va contra la toira. Vacunarse. ¿Dónde está escrito que va contra la toira? Cuidarse de una enfermedad. ¿Dónde está escrito que va contra la toira? La mayoría de los médicos dicen que hay que cuidarse. Que hay que vacunarse. Entonces, la opinión de la toira es... Hay que vacunarse. Hay que cuidarse. Ay, pero el médico de acá y allá, que son grandes genios, dicen que no. Son la minoría. A mí que me importa lo que dicen. Lo digo así, medio bestia. Obviamente, yo no soy médico. Así que, y estos tipos estudiaron añares para decir, no te vacunes. Ok, yo no estudié nada. Pero lo digo así a propósito. No me importa lo que dicen. Porque la mayoría dicen que sí hay que vacunarse. Y sí hay que cuidarse. Automáticamente la toira dice, hay que vacunarse. Hay que cuidarse. Entonces, vitajón tampoco quiere decir que... Yo voy a activamente poner mi vida en peligro. No. No podés hacerlo en base a tu confianza en Dios. Voy a entrar en la jaula del león. Lo voy a acariciar. No, estás loco. Este va a terminar morfando. No. No se hace eso. Ay, vitajón. No, no, no. Ninguna confianza en Dios. No se hace eso. Está prohibido ponerse en peligro. Prohibido. Y al respecto a la vacuna, es una obligación seguir a la mayoría. Yo creo que es algo muy sencillo. Y no entiendo por qué hay gente que dice que no. Yo sé que muchos dicen que la vacuna es nueva. Y la vacuna está hecha con no sé qué virus atenuado. El virus del mundo. ¿Qué sé yo? Pero, después de todo, de vuelta yo no soy médico, pero después de todo, ¿por qué existe una vacuna en el mundo? Porque Dios quiere que haya una vacuna en el mundo. Si Él no quisiese, pues no existiría. Y estaríamos todavía todos encerrados en todos lados. Y fue muy duro y muy difícil. Y bueno, ya todo el mundo sabe. No es necesario decir las cosas obvias. Pero Dios quería que, Dios quiso que sí haya una vacuna. Y varias, de diferentes tipos, de diferentes lugares. Esa que no voy a discutir eso. Anda y ponétela. La mayoría de la gente dice que hay que usarla. De la mayoría de los médicos, quiero decir. De la gente que sabe. No hay que mirar. Es tristísimo. Porque la gente lee Facebook y lee... Bob Mises, Telegram. ¿Qué saben los que escriben ahí? Cualquier cosa. Vos tenés que ir a una fuente. Y la fuente es... Y esto me parece que es algo importante también mencionar, ya que estamos hablando del tema. La fuente es principalmente tu médico de cabecero. Que te conoce. ¿Sabe quién sos? Te conoce, entre comillas, digo, tu historia médica. Tu cuerpo. Lo que tolera, lo que no tolera. Él es el que te... Él, ella. Es todo igual, por supuesto. Es el que te tiene que decir, vacunate o no te vacunes. Ahora, la gran pregunta es qué pasaría si tu médico de cabecera dice que no te vacunes. Es de los que dicen que no hay que vacunarse. Mi humilde opinión. En este tipo de cosas hay que preguntar y buscar siempre... ¿Cuál es la opinión de la Torah? ¿Qué dice la Torah? Y en este caso está clarísimo. La Torah dice que está prohibido ponerse en peligro. O sea, cuídate. De acuerdo a lo que corresponda. Si estás caminando solo en la calle y no hay nadie al lado tuyo, ¿para qué tenés que tener un barbijo? No te vas a contagiar de ninguna manera. Yo he visto gente haciendo dedo o esperando a alguien que los recoja, que los junte en la autopista. En cientos de metros no hay nadie cerca. El tipo está con el barbijo. ¿Cómo vas a hacer para contagiarte? No sé. La verdad es que no se me ocurre. Porque cientos de metros que seguramente no hay ningún enfermo porque no hay nadie. Así que no sé. Quizás está esperando que entre el auto y se ponga el barbijo. I don't know. No lo sé. Pero no importa. Cuídate como corresponda cuidarse. Y no te pongas en peligro. Y escuchá a la mayoría. La mayoría dicen que hay que vacunarse. Es una realidad. Gracias.